... Melisa, queremos primero felicitarle a usted y a toda la familia por dar vida nuevamente a este quincho, a este rancho, que la verdad que tiene mucha historia. Bueno, antes que nada agradecerle las felicitaciones y hacer una invitación muy especial y muy grande para todo aquel que quiera venir. Estamos ubicados en la avenida Libertadora del 700, está abierto a partir de las ocho de la mañana todo el día. En este establecimiento damos de comer para almuerzo, cena y también hacemos desayunos y meriendas especiales. Entonces, obviamente en esta época de pandemia se tiene que hacer con reserva, ya que los cupos son limitados, pero las puertas están abiertas para cualquier persona que quiera venir. Cuando usted dice reserva, ¿cómo deben hacer? ¿Cómo deben comunicarse? Deben comunicarse a los números que hemos dado en los folletos, que son con la característica de acá, 3576, 471125, que es mi número, o 525420, que es el número más oficial del restaurante. Hacer una reserva, más de todo, por ejemplo, en el caso de las meriendas muy particulares, si quieren encargar algún menú especial, si quieren pedir algún tipo de tortas. O en la cena, más de todo, para reservar el lugar y tener la predisposición y la comodidad necesaria a la hora de venir. Conociendo la tradición de la familia Brochero, por ahí hacíamos nosotros gente que conoce el tema, gente que sabe del tema, y que por lo que nosotros conocemos ha sido muy bien recibir la noticia de que ustedes estén trabajando. Sí, la verdad que mis papás, en sí toda mi familia siempre se ha dedicado mucho a este rubro, es un rubro que conocemos y que ya le hemos tomado cierto cariño, y la verdad que en esta época de pandemia, con la cuarentena, se ha complicado demasiado, por eso hemos decidido tomar y licitar, poder participar de la licitación de este Restobar, que la verdad que es una gran oportunidad para cualquiera, en este caso se nos dio a nosotros, y pensamos aprovecharla al máximo, generando, si todo va bien, nuevos puestos de trabajo por el momento, de forma familiar, pero siempre con ganas de seguir sumando un poco más, y aportar obviamente al pueblo un lugar cálido para aquel que venga de visita, y un lugar también cálido para las personas locales, que quieran distraerse, distenderse en esta época de pandemia. ¿Cuál es el plato especial que se tiene? ¿Hay un plato especial o realmente para ustedes son todos especiales? Para nosotros son todos especiales, para la casa son todos especiales, hoy por ejemplo, noche de inauguración, elegimos un plato muy común, que siempre fue muy reconocido en la familia Brochero, antes en otro restaurante que hemos tenido acá en la localidad, que es pollo al champiñón al horno, es una receta que ya venía haciendo mi abuela y hoy la hace mi mamá, y la verdad estamos muy contentos con el resultado y con la forma en la que lo recibe la gente. Ese se podría decir que es un plato muy especial. Muy especial. Bueno, agradecerles a ustedes por las atenciones y desearles realmente todo el éxito para todo lo que se viene aquí en este restaurante. Bueno, muchísimas gracias, nuevamente aprovechamos el espacio para invitar a la gente y agradecemos la predisposición para venir y esperamos que lo hayan disfrutado todas las personas que nos hayan podido visitar hoy y que las futuras que vengan en próximas ocasiones también lo puedan disfrutar. Muchísimas gracias a ustedes.